Música Han brotado otra vez los rosales uno al muro del viejo jardín Donde tu alma se lloró un amendo amor de un momento que lloré al fin Tierno llano de amor fue el tronco yo que en tus ojos divinos pedí Ojos falsos que así me engañaron al ver que lloraron confío por ti Más otros años al pasar me hicieron comprender la triste realidad Que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad Si bien el palo bueno los rosales renacen a flores los viejos amables Con su madrida retorna como entonces a mi corazón Música Cuando vuelva la noche el invierno y se cubra de nieve el jardín Si estás triste sabrás acordarte que aquel gran arte no supo mentir No es mi caso un reproche a tu olvido ni un consuelo te vengo a pedir Solo al ver el rosal de un sueño perdido No vuelvo a vivir Más los sabios al pasar me hicieron comprender la triste realidad Que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad Si bien el palo bueno los rosales renacen a flores los viejos amables con su madrigales Tornan como entonces a mi corazón ¡Olé! ¡Bravo!